¿Cómo te gustan las cosas? A seguir ayudando a la gente. Y no hay ayuda que sea suficiente. Sí te vas contento, pero te queda esa dejo de tristeza de los demás. ¿Qué pasa con los demás? Terminas cansada, sí. Pero es tan motivante que no lo sientes. Yo puedo trabajar muy tarde y de hecho me ha pasado. No sé, una de la mañana y al otro día saber que yo tengo que estar aquí a las 8. Yo creo que es parte de ti, tú lo traes. Y nada más falta algo que lo detone para que tú te participes. Es parte de uno. Y que de verdad cuando te tienes que ir, sientes así como que el corazón se estroja. Porque dices, nos vamos, nos ayudamos, pero ¿qué pasa después? Gracias. Gracias. Gracias.